Y he sido ponente en algunas versiones anteriores con los temas de Jaquín Bancario, pero en esta oportunidad voy a actuar como moderador del panel de ciberespionaje, al cual muy cordialmente los está invitando la Universidad Católica del Norte. Entonces, nos acompañan tres panelistas expertos en diferentes, digamos, áreas temáticas, cada uno de ellos va a abordar este tema de una perspectiva diferente, en su momento le vamos a dar la palabra a cada uno de ellos, van a tener aproximadamente entre 15 y 20 minutos, luego de que termine el último de los ponentes, vamos a hacer tres preguntas, digamos que nos han solicitado por las redes sociales, y luego les daremos la palabra al público para que ustedes directamente puedan decir a cuál de los ponentes desean hacerle una pregunta en específico. Bueno, entonces, está con nosotros Phyllis Boland, Luis David Tobón y el juez Alexander Díaz, a cada uno de ellos entonces en su momento lo estaremos presentando. Vamos a arrancar entonces con Phyllis Boland, con él vamos a estar hablando sobre el caso de Snowden, sobre el ciberterrorismo, él nos va a dar como la perspectiva y la óptica internacional sobre este tema. Entonces, presentamos a Phyllis, Phyllis es francés, radicado en Colombia, es especialista e investigador en redes de comunidades de práctica, está radicado en Colombia desde el año 2004, luego de haber estudiado en Irán, Senegal, Perú, Francia y España, actualmente coordina el Club Networking TIC, una red de organizaciones profesionales y expertos en proyectos de alfabetización informacional, y de la red de investigación en el tema del matoneo, en línea, sextín y ciberacoso, además de hacer parte de la iniciativa de la red académica. Phyllis también es experto en política internacional, algunos de ustedes de pronto lo han visto en programas como La Noche, especiales de RCN cuando hablan de los temas de ciberterrorismo, ciberespionaje, etc. Entonces, sin más, démosle la bienvenida a Phyllis, a este panel de ciberespionaje. Adelante Phyllis, bienvenido. Gracias Alexander por la invitación, muy buenos días. Entonces, hoy la idea es plantearle un poquito del estado del arte, voy a hablar un poquito de seguridad informática, entonces tomé unos soportes para entrar en el tema. Entonces, si me permites Alexander. Entonces, vamos a hablar de seguridad de la información, la información, es decir, de los datos. El data, aquí puse este dibujo que se llama más o menos, el data se transforma en información, esta información hay que presentarla y se transforma en conocimiento. De ahí podemos hablar de muchas cosas. Entonces, acumulando data puedo producir patente, puedo crear una empresa, puedo establecer contactos con los demás. Entonces, ¿cómo protejo toda esta información? Vamos a verlo con diferentes enfoques. El origen de la amenaza de la protección de datas pueden ser varias. Un terremoto o un ataque cibernético. La gente que deja en su memoria con toda la información, pierde el teléfono celular, se le pierde toda la información que tiene al interior, entonces puede ser pérdidas o también robo. Toda la parte de piratería electrónica. Al nivel de la información, eso es una clasificación que me gusta mucho, hay varias. Yo voy a decir que la información se puede clasificar en tres colores. La blanca, la gris y la negra. La blanca es una información accesible para todo el mundo. Ya me conecto a internet, encuentro esta información, la puedo utilizar. Puede ser que no la puedo reproducir, derechos de autores, pero es una información que no tengo ninguna dificultad de encontrar. La segunda información es una información donde tengo que desplazarme para tenerla. Puede ser que son archivos que estén en una biblioteca especializada y desde donde estoy no tengo acceso directamente o está en mi casa. Y la negra es la información restringida. Es decir, toda la información de servicios de información, pero también los pagos de la Universidad Católica del Norte. Los pagos a los docentes o cosas internas, es una información confidencial donde no tengo acceso a esta información. Siguiente. Entonces, hay una cosa que se llama la CIA. ¿Acá? ¿Hasta dónde? Listo. Listo. La CIA es decir que aquí no tiene que ver con el organismo de la CIA. Es decir que la información tiene que tener una atracividad, una impunidad, una integridad de esta, la autenticidad. Una información tiene que llegar desde el punto inicial hasta al consumidor de forma tal cual. No tiene que ser transformada. Si tengo estadísticas, si me conecto y me doy cuenta que el 90% llega a 100%, entonces hay una transformación en esta información. Y puede ser catastrófico en caso de toma de decisión. Siguiente, Alexander. Entonces, la seguridad de la información tiene como fin la protección de la información y los sistemas de información del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción, no autoriza esta misma información. Eso es lo que cubre la seguridad de la información. Vamos a ver ahora esta seguridad de la información desde diferentes enfoques. Porque obviamente, desde mi casa o desde el Estado, es distinto. No voy a utilizar la información y no voy a protegerla de misma manera. Siguiente. Desde el Estado, hoy estamos en una guerra informática. Vemos unos ataques. Podemos decir que en el 2007, en Estonia, hubo unos ataques supuestamente de Moscú. Casi todas las pruebas están, pero no se puede decir que a Moscú, que atacó a Estonia, les atacó todo su sistema, hasta el sistema bancario. La gente no puede utilizar sus tarjetas de crédito, no puede utilizar el teléfono, se puede aparizar el teléfono, el agua, la luz, dado que todo está interconectado. Porque justamente había un conflicto entre esos dos países. Entonces, un país decidió completamente bloquearle todo su sistema informático. Desde ahí, la información, ¿para qué sirve? Para toda la toma de decisión. ¿Ya? Desde Shenzhou, Macaviel, en la antigüedad, la información es donde se maneja justamente todas las bases. Siguiente. Aquí, el caso Obama, Obama fue el primero justamente a montar desde el Estado un verdadero servicio de protección de la información del Estado. Aquí estoy montando el proyecto de los drones. ¿Usted conoce los drones? Los aviones no tripulados. Entonces, un drone, hoy día, puede ser como una libélula de este tamaño o el equivalente a un Boeing 737, donde puede estar cargado de bombas para hacer ataques en un país determinado, o para buscar información, o para atacar. Se sabe que justamente la información, esos aviones están manejados desde Phoenix o de otras regiones de Estados Unidos y esto, mandar información, datas, para decir, este avión tiene que ir a tal sitio, recograr tal información. Hay que proteger esto porque como aquí vemos en este caso, hay bombas, entonces, esta bomba puede caer en manos enemigas. Se sabe que más o menos Irán logró aquiar, tomar el control de unos tres drones americanos. El caso de Bercy, Bercy es el Ministerio de Finanzas en Francia, donde están todos los impuestos de los franchutes, pero Bercy estaba organizando el G20. El G20 es la unión de los 20 países supuestamente más ricos de los que toman decisiones y hubo un ataque fuerte. Unos dicen que fueron a través de Anonymous y otras pandillas porque justamente querían paralizar este G20. La única opción que tuvo el Estado para parar este ataque fue cortar la luz. No tenía parafuegos suficientes robustos, no tenía equipos suficientes preparados, entonces la única manera es corta la luz así ya no pueden acceder a nuestros computadores. El otro caso fue el caso que también no está comprobado, pero ya todo el mundo dice que hasta dos periódicos franceses, serios, L'Express dice que durante la campaña electoral de Sarkozy de derecha, el señor Obama de derecha lo chuzó. Todo el palacio del gobierno de Francia fue chuzado durante tres semanas. Saber cómo están preparando su campaña, con quién se iba a aliar, entonces aquí está un poquito el recorrido de cómo se hizo y supuestamente se hizo a través de Facebook. Entonces mandaron a alguien que tenía un correo oficial de por favor entra a través de su intranet a tal sitio y vuelven a actualizar sus datos y el tipo entró, actualizó sus datos y de ahí salió toda la información. Siguiente. Entonces, desde ahí empezó a consolidarse un grupo que es el AXIS en Francia, A-N-S-S-I, que es el grupo de manejo de la información estatal. Ahí lleva todo, desde lo que llama Interesano, la campaña que existe aquí en Colombia, en TIC, confío, pero entonces vemos cosas de niños, pero realmente es cómo voy a proteger los datos que es un capital para las empresas, un capital para el Estado, para que justamente no haya vulnerabilidad de esos datos. Hoy en día, si usted entra en la página, van a poder ver que Francia no está como España, pero está grave de todas maneras al nivel de desempleo. Más o menos se están contratando entre 400 a 500 personas mensuales. Solamente esta agencia y hay otras. Veremos más tarde. Esa es otra, es una nueva comisión que se lanzó, una alianza para la confianza digital. ¿Por qué? Porque el último estudio que se hizo en París, hace unos seis meses, demostró que 100% de las empresas son vulnerables en el tema de manejo de la información. Todo el mundo sabía al vulnerable, pero vulnerable, bueno, ¿qué quiere decir? Que los pueden atacar y fueron más allá y en el estudio se dieron cuenta que 100% de las empresas fueron atacadas. Y vamos a ver unos casos. Siguiente. El caso Schnoder, al nivel Estado. Bueno, esto es un caso un poquito particular. Yo tengo mi punto de vista, pero esto es muy personal. Para mí, este tipo todavía trabaja para una agencia de Estados Unidos. Como en Estados Unidos, como en Francia, hay guerras entre agencias. Él participa de una agencia que se llama la NSA y yo creo que está un poquito manipulado por la CIA para destabilizar esto. Pero bueno, eso podemos entrar en detalles después. Desde la academia, porque como estamos en el ámbito universitario, Alexander, lo que vamos a ver es que aquí no tomé estadísticas recientes, solamente tomé el periodo 2003-2007. Vemos que seguridad informática es un tema de estudio. Son 427 publicaciones, 88 revistas especializadas solamente en Francia, 1.450 conferencias, 17 libros. Pero más allá de ahí, son 31 patentes, 28 software, 102 protetipos y 4 creación de empresas. ¿Qué hago con estas investigaciones? No las dejo aquí en un libro. Trato de montar algo al respecto. Aquí vemos las diferentes clasificaciones de los diferentes grupos. Vemos que en lo que es seguridad de información vamos a ver gestión de riesgos, justamente en caso de terremoto, vamos a ver justamente cómo se llama metadatos y otros temas. Entonces, el caso CNRS, el CNRS es equivalente a conciencias en Francia. Yo tuve la ventaja o desventaja de trabajar en conciencias. ¿Quién conoce conciencias aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos funcionarios hay en conciencias de planta? Más o menos. No más de 10. Todo el resto son contratistas. ¿Cuántos hay en Francia? Aquí 10, pero en total son 230 personas en conciencias. ¿Cuántos en Francia? 35.000. 10, 35.000. Entonces, como es una entidad bastante importante, ellos consideran que hay que proteger la información. Porque justamente si yo estoy preparando una patente y me la roban, ¿qué pasa? Aquí estamos hablando de 3G, 4G, por todas partes. Son patentes de France Telecom. Es decir, que France Telecom aquí en Colombia no vende casi teléfonos, al catar un poquito, pero sí ganan patentes. Entonces, hay que proteger porque es un patrimonio. Entonces, la información está considerada como un patrimonio. Y en este caso, ¿qué está haciendo? Siguiente. Justamente, todos los funcionarios que están entrando en la entidad pública tienen que capacitarse en el manejo de la información. Ojo, cuidado. Cuando llegas con tu memoria USB, ojo, cuidado. Cuando recibes un virus, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo actúas? No te escondes, dígalo. Para que justamente vemos cómo podemos actuar. Entonces, vemos que la formación, la capacitación que hay inició en el 2002 y fue actualizada el 18 de julio de 2012. Entonces, ¿por qué avanza constantemente? Ahora, en el 2002, no se habla tanto de redes sociales. Ahora sí. Entonces, voy a actualizar esto. Ahora toda la gente va a entrar con su smartphone dentro de la entidad. Entonces, si entro con mi smartphone, también, ¿qué está pasando? Siguiente. Desde las empresas, entonces, ya vimos el Estado, la academia, desde las empresas. Siguiente. Entonces, la información es estratégica. Para muchas pymes, por ejemplo, solamente su base de datos de proveedores y de clientes, si se la roba la competencia, es catastrófico. Porque la persona puede negociar por él. Ya sabe qué está tomando, qué proveedor, qué, cómo se llama, transportista. Entonces, bueno, yo puedo, la misma cosa, 10% menos y me ganó el mercado. Entonces, cualquier información es ultra confidencial. Entonces, tenemos que tener cuidado la privacidad de los empleados. Eso el juez nos hablará más de esto. Por lo que, proteger la información confidencial es un requisito también de ellos. Siguiente. El caso de empresas, obviamente, está el caso del señor que estaba escondido antes, Schnoder, pero justo antes hubo el caso de October Rojo. October Rojo, que fue un caso mostrado por Kaprinski, una empresa que vende antivirus de origen rusa, que mostró un poquito los ataques a empresas. Y lo que mostraba no es tanto que las empresas son atacadas. El problema es que hay empresas grandes del sector petrolero, del sector aeronáutico, del sector automotriz, que tenían virus, tenían, como se llama, un puente para entrar al interior desde hace más de tres o cuatro años. Entonces, los piratas estaban metidos al interior, tranquilos, esperando. Supuestamente, se dijo que esos ataques venían de China, porque justamente si hacemos un trácer, vemos que son chinos, pero hay que ver si no es otro detrás. Pero, ya todos los países casi fueron atacados, chuzados, y durante un periodo largo. el problema es que aquí, muy pocas entidades regresando a conciencias tienen una planificación de la seguridad de sus datos. En conciencias no hay nada. No hay un plan donde van a decir que tengo que hacer en las empresas, tampoco. No tienen previsto que cómo van a conservar sus datos. Un director de una empresa que sale y pierde su teléfono celular con todos sus contactos, ¿qué pasa? Siguiente. El problema es un factor de cultura informática. Aquí, el compañero dijo que yo estaba trabajando en televisión, en NTN en particular. Es muy chistoso. Uno entra en la sala de prensa, la clave y la contraseña están en los computadores. Tal cual. Entonces, uno le puede modificar el discurso de Gurisati o de cualquiera, porque ya está escrito. Entonces, uno entra, 80% de los factores de riesgo son internos. La gente no tiene ningún plan. Pone el código así. O el código es súper sencillo. Es su perro, su hermano, su hijo. Entonces, uno lo encuentra en dos minutos. Desde el hogar es distinto. Desde el hogar, lo que vamos a ver es justamente este dibujo, si me permites. Últimamente, se hizo un estudio en Francia. Yo hice un micro estudio en una escuela aquí. Le pregunté a niños de noveno cuántos conocían el número de la tarjeta del papá. Trabajamos con la asociación de padres de familias. Les aseguro, 90% de los niños levantaron la mano. Los de once, ninguno parece. Pero los de noveno, todos lo tenían. ¿Y quién utiliza la tarjeta para hacer micropagos? Por ejemplo, siguiente. En Farville o en otros, la mayoría. Y los papás se quedaron así. Entonces, más o menos 80% de los ataques y los robos de plata que hay en Francia son directamente de los niños. Los padres no se dan cuenta que justamente ellos tienen acceso a esto. Aquí es para denunciar un poquito un grupo que aprovecha esta tribuna que son los anónimos. Yo soy pirata. Y los anónimos es un movimiento que se ha creado que parecía muy bacano porque justamente es para mostrar la vulnerabilidad de los sistemas. Los que no hablan bien del gobierno vamos a bloquear a los subservidores. El problema es un peligro simplemente ¿por qué? Porque el problema es que como son anónimos no sabemos quién son. Y el problema es que no sabemos quién son. Es decir, que ellos reclutan niños. Un poquito como la Farc u otros grupos armados. Entonces, hay niños que no son conscientes que están haciendo ataques. Y eso es un peligro. Si yo ataco como pirata y me arrestan, yo soy adulto mayor. Ahí nos puede decir lo que nos puede pasar. Pero un niño de 15 o 14 años porque le parece bacán porque sus amigos están haciendo lo mismo, a mí me parece un abuso. El otro tema para terminar es el tema hablando de esto para una empresa o para un particular es tener cuidado con la identidad, su propia información que uno está publicando en Internet. El caso de Schneider nos mostró que todas las redes están chuzadas. Yo publiqué un artículo, está en Franchute todavía en la red, como estamos reclamando una revista que se llama Entrentix. Este artículo es de 2000 donde mostramos, no se llama Prisma, en la época se llamaba el Resort Echelon que todavía existe. Entonces, estamos mostrando un artículo de dos páginas cómo estaba funcionando el Resort Echelon y cómo estaban haciendo chuzadas de todas las redes sociales. Entonces, este tipo, bueno, un héroe, un traidor. Eso cada uno puede dar su punto de vista. Siguiente. lo importante es saber que cuando uno tiene y se interconecta o no se interconecta y que empieza a almacenar datos, saber que esos datos son vulnerables. Que si lo publican, obviamente la gente lo va a poder ver. Si esos datos, hay dos maneras de modificarlos, o un pirata o ustedes mismos. Es decir, que si quiere que se muestra que tiene una empresa o una entidad seria y empieza a mostrar solamente fotos de Lumba, eso puede ser un peligro. Entonces, lo que vemos al nivel de identidad es una cosa bastante compleja. Porque vamos a ver que una misma personalidad, una misma persona puede tener diferentes entidades en la web. Según dónde está. Si es, como se publica en Wikipedia, va a tener un estilo específico. Si está publicando en su Facebook de otra manera. Si participa a otros tipos de redes sociales, de juegos, de Warcraft u otros. Entonces, era un poquito lo de la introducción de la conferencia mostrar que la seguridad de la información pasa primero por tener un plan. ¿Cómo estoy planificando la información? ¿Qué? Subo, ¿Qué dejo en un almacenamiento? Por ejemplo, un teléfono celular y cómo manejo mi propia imagen. Bueno, dejo la palabra a mi colega. Muchas gracias. Bueno, a continuación con nosotros el juez Alexander Díaz García. Voy a tener que tomar un poquitico de agua para leer esta presentación tan larga. Entonces, él es especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad de Externado, en ciencias constitucionales administrativas de la Universidad Católica de Colombia y en nuevas tecnologías del derecho y protección de datos de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Madrid, España. Es autor del libro En Soporte Papel, Derecho Informático, Elementos de la Informática Jurídica, Editorial Leyer. Autor de numerosas investigaciones, artículos, monografías y contenidos en derecho informático, delitos informáticos, informática forense, protección de datos y propiedad intelectual. Es autor de la Ley de Delitos Informáticos 1273 de 2009, una ley muy mencionada, logrando elevar a bien jurídico tutelado de la información y el dato y constituir a Colombia en el primer país del mundo en penalizar la violación de datos personales. Es autor de la demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 237 y 245 del Código de Procedimiento Penal por Violación de Datos Personales, Sentencia C-334 de 2010. Es autor de la primera acción de tutela tramitada en la Internet amparando el derecho fundamental de ABAs Data en Colombia por uso impropio del e-mail. Es postulado por la Organización Excelencia de la Justicia como el mejor juez por implementación de las TIC y organización judicial en el año 2011. Es maestro de la maestría en varias universidades del país y conferencista en escenarios nacionales e internacionales como especialista en delitos informáticos, informática forense y tratamiento de datos personales. Cuenta con más de 38 años de experiencia en la rama jurisdiccional y actualmente ocupa el cargo de juez de control de garantías constitucionales y además es catedrático en la especialidad en seguridad informática de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Entonces, recibamos con un fuerte aplauso al juez Alexander Díaz. Amigos míos, amigos todos, cordial saludo. Mi presentación no va a ser tan dinámica como la de Filipe ni entretenida como la de él o mi copanelista con precio ahora que va a ser muy entretenida. Vamos a ser muy ortodoxos. Siguiente. Encontré esta frase en un trabajo de investigación de un rosarista. El secreto en la información de los servicios de inteligencia y sus fuentes así como el de sus operaciones supone una clara restricción al derecho a la información y plantea también el riesgo de que sea usado para encubrir actividades ilegales o censurables que estos estén realizando. Usualmente pasa. O ustedes supieron que en las chuzadas a los honorables magistrados de nuestra Suprema Corte hayan presentado autorización previa para la interceptación de las comunicaciones de ellos en sala. Ustedes vieron en los medios de comunicación la petición de la Fiscalía ante el Juez de Control de Garantías para que se realizara esta clase de interceptaciones. Yo no los conozco. Ustedes supieron las resultas de esas interceptaciones que hicieron esta policía judicial en lo que se refiere al término. Debe haber en la solicitud debió haber precisado un término por parte de la policía judicial que cuál era el propósito de la interceptación el término de la interceptación y las resultas que era la transliteralidad de la interceptación. ¿La hubo? ¿Ustedes la conocieron? Si no se revienta este problema si no ocurre esta situación de lo que conocemos los medios de comunicación como verdad de Perogruyo no es una versión mía de este auditorio no nos hubiéramos enterado que los magistrados de la Suprema Corte habían sido interceptados y fueron interceptados para saber si hacían negocios irregulares fueron interceptados para revisar si estaban vendiendo expedientes fueron interceptados para ver cuál era su vida oscura si es que la tenían ¿Ustedes supieron de alguna novedad de algún magistrado que hubiera hecho este ejercicio hubiera sido censurado y hubiera salido en la interceptación como resulta de esa interceptación? No Su interceptación se hizo con fines políticos ¿Cuál era la postura de las alas? ¿Cuál era la postura de los magistrados? ¿Cuál era su dirección o su fraternidad o congenio con el sistema? Si era así con base a los atributos de la ley de inteligencia y contrainteligencia que para entonces existía que luego fue declarada inexequible se pasó el informe a las autoridades respectivas porque lo que se escuchó de los magistrados de la Suprema Corte estaba vulnerando o estaban poniendo en riesgo la estabilidad de las instituciones legalmente y legítimamente establecidas en Colombia ¿lo supieron? ¿se lo mostraron? ¿ustedes las leyeron? No eso es ilegalidad y por eso no puede haber interceptaciones de esa naturaleza una interceptación no tiene ese propósito siguiente Alex la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha afirmado esto lo que resulta incompatible con un Estado de Derecho y una tutela judicial efectiva no es que haya secretos porque el Estado tiene que tener secretos tiene que haber confidencialidad como lo dijo Filipe sino que estos secretos se escapen de la ley esos secretos no pueden estar manoseados por todo el mundo dentro de un sistema de ahí el porqué para que haya la infidelidad de interceptación la infidelidad de secretos del Estado el que comete esa infidelidad tiene que ser funcionario público no puede haber una infidelidad de un particular en una institución pública así este lo publique para que haya ese delito ha sido cualificado para que ese sujeto pueda ser imputado con esa conducta penal tiene que ser funcionario de la institución o sea que a él se le encargó la lealtad de guardar la confidencialidad de la información secreta que la institución tenía que manejar que el poder tenga ámbitos en los que no es responsable porque no están regulados jurídicamente y que por tanto están al margen de todo sistema de control hubo control en las chuzadas a la Suprema Corte si no hay este boom periodístico a través de los medios de comunicación seguramente el pueblo colombiano hubiera pasado inadvertido de lo que se estaba haciendo con la información de estos honorables magistrados en tratándose del manejo que en sala de gobierno y en sala plena manejaban ellos para definir situaciones judiciales quiero traerles un caso de la vida real en donde sus nombres y sus locaciones han sido modificados para que ustedes verifiquen cómo 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 se necesita una interceptación telefónica pero esta interceptación telefónica para que sea eficaz y cumpla los propósitos de la adopción de la prueba en un proceso penal tiene que ser conducente y vamos a mirarla Margarita Bustos es mi ejemplo académico profesora de una escuela rural viajaba todos los lunes a ella puesto que vivía en la capital de su departamento escuela muy distante al casco urbano así como nos dicen los extranjeros casi en la jungla convivía con sus alumnos de lunes a viernes y su pequeño hijo esa convivencia ese traslado periódico se hizo sentir en la vereda como parte de ella como residente de ella nuestro país está azotado por el orden público político y hostigado por grupos al margen de la ley y este municipio no es la excepción en la vereda usualmente ocurre que todos los funcionarios del estado y los pobladores de la misma vereda por obvias razones de presión son conocen el acontecer diario de los grupos al margen de la ley y esta señora se vino a vincular afectivamente con el comandante del grupo el sujeto ingresaba a su habitación en las horas de la noche muy altas puesto que ella le permitía el ingreso por la ventana de su casa para que este ingresara este pernoctaba allí no sé para qué y salía muy temprano en la mañana otra vez para sus labores diarias esta intimidad se conoció ordenaron la interceptación de su teléfono que pueden hablar un par de amantes de sexo de amor que más pueden hablar y fue lo que se les grabó ordenaron su allanamiento se logró su captura para el día del allanamiento y se puso a disposición del juez de garantías el delegado del señor fiscal general de la nación no atendiendo lo que es su derecho a la intimidad artículo 15 de la constitución nacional puso a rodar la interceptación en sala y en ella estaba su marido en una comunicación en donde lo más subversivo era que ella le iba a detonar su corazón por el amor tan intenso que le brindaba que sus granadas de pasión la dejaban moribunda en los encuentros que bajo la luna la sometía pero dentro del texto transliterado jamás aparece vínculo alguno con manejo subversivo y el juez de garantías no tuvo el acato muchas veces porque cuando se pone a disposición el preso no tienen tiempo por lo perentorio que hay que realizar el ejercicio judicial de ponerlo a disposición ante el juez de garantías el preso capturado no hay tiempo para realizar este ejercicio la transliteración de la grabación pero si debió haberla revisado y haber establecido que había en esa grabación o que podría tener una grabación de esta naturaleza afectiva para la investigación de una subversión cuéntenme tener un amante con un subversivo inestabiliza las instituciones legalmente constituidas tal vez porque el fragor de su pasión pueda tumbarlas la cantidad de veces que le puede hacer el amor a este sujeto puede afectar el gobierno legítimamente constituido dentro de lo que se le encontró en su vivienda no había panfletos no habían armas no habían municiones no había uniformes no habían botas no había absolutamente nada que avizorara una vinculación diferente a la afectiva con el sujeto de marras eso es una ilegalidad y mire cómo se vino a enterar su marido de esas circunstancias de su mujer el sistema judicial colombiano tenía la obligación de participar de que su mujer le era infiel ¿dónde dice eso en el código? ¿dónde? y que eso constituya una conducta penal esté tipificada logramos por fortuna con la ley 1273 de 2009 en sus artículos especialmente por este caso el 269C la interceptación tiene que estar legitimada y la violación de datos personales cuando se difundió esa comunicación en la sala se le estaba violando sus datos personales y recuerden cuáles son los datos personales y los sensibles sus preferencias sexuales los datos de su salud su origen étnico si usted pertenece a una organización de derechos humanos también son datos sensibles su registro su inscripción política cualquiera que sea su partido así sea el más recalcitrante opositor al sistema esos datos son sensibles y para que puedan accesar a esa información se le tiene que pedir al juez de control de garantía su acceso o al titular no puede ser por la puerta de atrás preferencias religiosas yo soy muy riguroso cuando el delegado me pone a disposición información de esa naturaleza rechace incluso un allanamiento en una oportunidad para cuando la policía judicial haciendo trabajos de inteligencia establecía donde vivía el delincuente pero dentro del álbum fotográfico que presentó para sustentar que el allanamiento era legítimo presentó una imagen en donde jugaban unos niños al frente de la casa del imputado violación de datos personales hay una preferencia sobre protección especial sobre los menores de edad y recuerden ustedes que nosotros los colombianos firmamos el acuerdo de heredia que se firmó en heredia Costa Rica sobre la anonimización de la información judicial por eso no hay necesidad y así lo hago en mis sentencias que el juez diga que Margarita Bustos fue violada fue estropeada fue maltratada desgarrada por Juan Lanas para que no sirve el nombre Margarita Bustos y de Juan Lanas si nosotros los jueces y ustedes los abogados que hayan o los que manejan la información lo único que le importa es la conducta porque si ustedes necesitan un registro el único que les va a servir es la sentencia ejecutoriada el único que les va a servir como antecedente es la sentencia ejecutoriada ustedes no me podrían poner como antecedente un proceso que está en trámite y no se ha proferido sentencia porque no es antecedente ni tampoco podemos colegir una proclividad de la conducta también el dato penal tiene que estar vigente porque el dato prescrito no puede estar presente en una investigación eso es lo que nos ocurre hoy en el sistema judicial y que hemos tratado con mis colegas de la judicatura de que no pasen más pero esto es un trabajo arduo es una lucha constante para lograr situaciones de esta naturaleza y ha sido muy difícil para nosotros como científico que soy de socializar el tema concienciar a mis colegas sobre la violación de datos personales que es muy diferente a la injuria hoy ella o él terminando una relación resulta perjudicada o perjudicado porque ella o él le publica imágenes móviles o fijas de su intimidad cuando eran pareja la víctima va a la fiscalía y el delegado que la atiende le dice que eso es injuria porque puede ser injuria mostrar el cuerpo humano desnudo es que así no somos biológicamente así la naturaleza no nos mandó como sabemos que somos injuria sería que a esa imagen se le hiciera una edición y se le quitara un brazo se le modificara sus genitales se le atropollara su estética deformando su rostro o alguna parte de su cuerpo eso sería injuria pero injuria mostrar un cuerpo o una pareja haciendo el amor como son víctima y agresor no es injuria es violación de datos personales son datos sensibles y establecimos una pena mínima de cuatro años de prisión base o sea que el delegado para cuando le soliciten modificación de la medida de detención intramural por una detención domiciliaria lo va a pensar dos veces y seguramente no se le va a conceder porque estaría violando el 213 del código de presencia penal cuando dice que una pena de cuatro o más años no podrá ser modificada con esas concesiones la injuria tiene una pena irrisoria de un año inconciliable mi maestro en pregrado me hablaba sobre la injuria nos decía abran una almohada de plumas y por qué no la esparcen acá en el salón logrenme recogerlas todas y me las meten háganlo ¿ustedes si creen que se puede? ¿ustedes si creen que se puede recoger todas las plumas cuando se saca de una almohada y se le hace así y se esparce por un espacio? no señores así es la dignidad cuando se le viola o sea nunca se recupere así haya conciliación por eso convencido quedé cuando discutía en el congreso la necesidad de que nuestra información fuera esmeradamente protegida y como lo dijo mi muy querido amigo que tuvo a bien de postularme para encontrarme con ustedes en la mañana de hoy y acá con mis copanelistas somos el primer país del mundo en haber elevado a bien jurídico tutelado la información y el dato si ustedes ven otras legislaciones penales en el mundo ustedes observan que en forma indiferente e indistinta hablan de delitos informáticos y delitos electrónicos y son dos cosas diferentes porque si pensáramos que son iguales yo le podría poner a Philip un monitor en la cabeza y sería homicidio informático claro no es como un medio electrónico todo el mundo cree que las conductas cuando se realizan a través de medios electrónicos son informáticos y así algunas legislaciones han optado como simplistas con el perdón de los legisladores que me conocen en el mundo no estamos cumpliendo con las metas de la protección de la información ustedes pueden tener su fichero clínico en su escritorio guardado en una gaveta en soporte papel y alguno de ustedes o un tercero o extraño se le apodera de ella y se la lleva cierra el gaveta si el delito informático fuese solamente aquellos que se consuman a través de medios electrónicos eso no sería delito informático pese a que se me están llevando la información en soporte papel ¿cuántos de nosotros no guardamos nuestro fichero clínico todavía en soporte papel? así como el monitorazo que leí en la cabeza a Filip no es delito informático no es no podemos decir que no es delito informático el apoderamiento de mi carpeta de mi historia clínica gracias bueno nuestro último panelista el Luis David Tobón López él es director del seminario iberoamericano actitud 2.0 es Dreamer Imagine de España Postdigital 2012 co-creador del modelo Wikicity o Ciudad Digital es CEO de Pensando en TIC un proyecto de redes para innovar en la empresa en las instituciones educativas con actitud 2.0 es comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana especialista en educación y nuevas tecnologías de Flaxo Argentina magíster en relaciones internacionales iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos de España candidato a doctor en relaciones internacionales y políticas públicas de implementación de TIC es director y creador por 7 años de la revista digital para Iberoamérica Viva la Cultura punto com con autores de Colombia Argentina España Chile Uruguay y Perú entre otros países ha sido representante en Colombia de la empresa Funky Mobile Ideas España Campus Mobile es director del Observatorio Iberoamericano de Comunicaciones Digitales Capítulo Colombia con sede principal en Santiago de Chile es asesor consultor y capacitador capacitador perdón en TIC para varias organizaciones ponente en eventos nacionales e internacionales es uno de los mayores activistas en redes TIC y educación en Colombia y Latinoamérica nació en Bélgica y vive en Colombia y tuve el gusto de ser su estudiante en la maestría en Ingeniería en la Universidad de Afit démosle una calurosa bienvenida a Luis David Tóbal gracias Alexander bueno es un gusto estar en este momento en esta fiesta digamos del pensamiento de la creatividad de la palabra y cuando escuchaba a Filipe y a y Alexander me gusta cuando este tipo de temas que parecen ser muy densos muy aburridos muy complejos cuando se ponen en primera persona cuando se les da rostro cuando hablamos incluso de granadas de pasión como lo decía Alexander yo creo que vamos por la ruta que es y es saber que nos estamos entendiendo como personas entre personas y que hay mundos posibles que podemos crear yo no soy un experto ni mucho menos en ciberespionaje pero digamos que cuando me lo planteó Alexander venir quise hablar un poco de aquellos mundos posibles que podemos soñar que podemos construir y de los cambios estructurales que estamos teniendo hoy entonces aquí está cargando la presentación un primer tema es pensar en el modelo prosumer por ejemplo que es el modelo prosumer o como entender estos cambios de modelos que tienen que ver con la desintermediación los modelos prosumer son los consumidores hoy tienen las posibilidades perdón los usuarios en internet tienen la posibilidad de ser creadores de contenidos y consumidores de contenidos lo que ha cambiado el juego totalmente y le recomiendo un libro muy bueno de 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 Clay Chirky Clay Chirky que se llama excedente cognitivo lo que él plantea es bueno si en los tiempos libres si en compartir logramos hacer cosas como wikipedia pues imagínense todo lo que podemos hacer es decir tenemos un mundo posible por construir porque finalmente ya no somos los consumidores pasivos frente al televisor que nos propone cualquier cosa sino que desde las redes podemos compartir podemos co-crear podemos unirnos y de hecho podemos protestar o podemos hacer cualquier cosa es decir Manuel Castells plantea un tema y es todo movimiento o el bing bang de un movimiento social comienza en la transformación de la emoción en acción y por eso es que hemos visto temas como el movimiento de los indignados en Brasil en España y bueno tantas cosas que tenemos hoy porque las personas nos hemos organizado para nos hemos organizado perdón para mostrar aquello que somos nos hemos organizado para de alguna manera compartir información entonces es ahí cuando ese ideal democrático se concreta cuando decimos se horizontalizaron las formas de relacionarnos cuando viene el problema porque entonces ya decimos esto hay que castigarlo cierto esto es un problema un momento ah bueno muy bien ahí ya está claro que ya está aparecen esperen un segundito yo lo veo acá y la pantalla eso finalizar pantalla de la misma de la misma duplicar no 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 cambió la pantalla de la pantalla de la pantalla vea ahorita la está viendo perfecto ah ya no bueno entonces ya vas a este prezi bueno muy bien listo ah pero aquí ya se está viendo bien ok es que lo que queda listo igual pues la presentación es un soporte pero no no es lo esencial digamos entonces digamos lo que yo quiero compartir hoy con ustedes y digamos pensarlo es que la creatividad es la que logra cambiar la ecuación y quizás la manera paranoica como nosotros estamos pensando y las guerras porque quizás esos territorios físicos sobre mapas ya están cambiando hacia otros territorios será que esta idea de lo de estado nación de un territorio geográfico ya empieza a redefinirse porque digamos que hoy casi que somos ciudadanos del mundo mire estamos hablando con por ejemplo con philip está acá en colombia es francés nos cuenta todos sus referentes y casi que somos con un mundo hiperconectado ciudadanos del mundo que conectamos que compartimos que visibilizamos que es la desintermediación es simplemente que nosotros no necesitamos pedirle permiso a nadie para publicar en red entonces nosotros ya mismo con una cuenta de google estamos entramos a youtube transmitimos y listo abrimos una cuenta de twitter y ya estamos contando lo que hacemos entonces quizás esa idea de control esa idea de obediencia a la que estamos acostumbrados es lo que preocupa un poco porque cuando esos centros se dibujan en un escenario como internet pues la cosa cambia cuando ya lo democrático de hecho se hace y de hecho ocurre en internet ya nos da un poco de miedo y decimos bueno esto no se puede hacer entonces a veces es de dientes para afuera que decimos que las personas pueden participar que las personas pueden aportar pero una vez están aportando y una vez están hablando ya hay un problema caso concreto hay algo que a mí me gusta mencionar y es lo que pasó con Megavideo cierto Megavloat con dot.com en su momento que digamos se le detuvo se le trató como delincuente se dijo que bueno y todo lo que ustedes saben toda la historia y hay inclusive un autor a quien respeto mucho Alejandro Piscitelli que comparaba lo que pasó con Megavloat como digamos como una segunda quema de la biblioteca de Alejandría es decir como no entendemos la época en la que estamos entonces vulneramos los derechos de todos los ciudadanos o de las personas que tenían ahí lo que fuera programas ideas cualquier cosa y simplemente las borramos y dijimos bueno hay que castigarlo hay que satanizarlo y ese es el camino quizás si el movimiento hubiera sido por eso hablo de que la creatividad cambia la ecuación se imagina un modelo genial como el de Megavloat adaptado a la idea que nosotros tenemos por ejemplo de seguridad o de delito o sea normalmente a estas personas que catalogamos de locas de dementes que son adelantados a su tiempo son quienes simplemente están viviendo y sintiendo e incluso intuyendo lo que ha pasado lo de Wikileaks lo podemos atacar todo lo que queramos pero Wikileaks ¿qué es? es decir es porque un estado si su naturaleza es pública y democrática el camino es esconda los secretos y no cuente lo que ahí está pasando porque yo como ciudadano no me puedo enterar porque yo como ciudadano no puedo conocerlo y a veces entonces empezamos a señalar por ejemplo a los hackers como los malos del paseo sin entender ni siquiera que es un hacker a veces ni diferenciamos esto y es no monopolio de la información compartamos mostramosla distribuyamos y si estamos en una lógica democrática digamos y de hecho podemos compartir cosas pues propiciemos esos espacios de participación entonces esa es como un poco la invitación acá bueno un poco la idea del panel de hoy esta era una idea que ya la estábamos planteando hoy estamos ante una gran abundancia informativa cambiamos de la economía de la escasez a la economía de la abundancia hoy no vamos a la biblioteca a enterarnos casi que a un touch o a un click de distancia ya estamos encontrando conexiones estamos encontrando conocimiento y la idea de este escenario en el que nos movemos es precisamente poder compartir ese conocimiento para poder construir más miren enciclopedia británica y encarta se encartaron no volvieron a sacar una nueva versión ¿por qué? porque no podían competir con wikipedia wikipedia era la gente haciendo cosas era la gente organizándose y era la gente creando a millones de usuarios en el mundo ¿quién les puede ganar? entonces hoy quizás lo que está en jaque es una figura del siglo pasado de lo que significa el poder quizás si pensamos que somos una sociedad en red como lo ha planteado el sociólogo Manuel Castells pues entenderemos un poco que las tecnologías digitales en las que nos estamos moviendo nos llevan a un nuevo tipo de organización social más que problemas de seguridad centros que dibujan estructuras sociedad en red y no se comprende igual que como antes hoy vivimos multiplicidad de formatos y coexistencia de voces aquí un ejemplo quizás un poco cómico de cómo no debemos satanizar formatos que tenemos es volver a lo esencial no se escucha Emma 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 Emma. En este momento y en este minuto pueden estar naciendo mil nuevas formas de hacer delitos en internet y no quiere decir o el punto no es que esto sea malo, sino que así queramos controlar, controlar un flujo es muy complicado, entonces más bien la invitación un poco o el planteamiento que yo hago es construir para la creatividad, construir para no excluir, construir para compartir y así esto suene como un mundo ideal que no se puede cambiar, finalmente todo lo que estamos viendo hoy acá en Campus Party, estos días son ideas que si se pudieron concretar, entonces la pregunta fácil que nos podemos hacer es ¿por qué no puede ser de otro modo? porque si vamos a ver siempre todo como blancos y negros, vamos a seguir quizás en las mismas guerras, en los mismos problemas y dándole no sé, clic derecho o touch y eliminarlo y así está, ¿cuántos delincuentes, cuántas genialidades a quienes llamamos delincuentes no son personas que pudieron haber cambiado el modo como vivimos? un ejemplo concreto, Google, Google cambió el modelo de la economía tal cual como nos entendemos con un tema publicitario esencial, Google AdWords, las palabras que nosotros ponemos todas son etiquetadas, todas son jerarquizadas y por eso cuando nosotros estamos en Gmail o en cualquier parte y por ahí buscamos un tiquete para ir a Buenos Aires, nos aparece de la nada un aviso, tiquete baratos a Buenos Aires, ingresa a Booking, ¿cierto? pero el tema es que Google también está haciendo una copia de nuestra, Google de hecho hace copia de todas las búsquedas que nosotros hacemos, entonces el tema es cómo mirar esto más desde la inteligencia, más desde la creatividad, más desde la potenciación de lo que cada uno puede hacer para construir mundos posibles esto a veces es lo que pasa con la autoridad, aquí no es un mago en esto, ¿cierto? o sea decimos sí, tengan la palabra, que todos compartamos, que hablemos, que yo no sé qué, pero cuando alguien se atreve a hablar, chao, váyase y lo encarcelan entonces es un tema también que tiene que ver con las ideas que tenemos del poder y de la participación por supuesto no vamos a ser ingenuos con este tema, Javier Echavarría en su libro Los Señores del Aire decía bueno, quienes construyen las redes, los programadores, los ingenieros informáticos, en fin, todos estos pues de alguna manera estamos sometidos a ese monopolio de las plataformas y que desde ahí ocurra participación ciudadana, pues bueno, pero también hay un tema ahí y es que las redes están abiertas para construir a millones de desarrolladores del mundo por ejemplo, Firefox, programas de código abierto, software libre, es decir, ahí es donde la inteligencia empieza a sumar quizá la pregunta o el tema crítico es el gobierno o el desgobierno en internet como les decía, los mapas ya no son sólo territorios con límites físicos partir de una idea que el conocimiento es libre y que la gente tendría derecho a saber lo que los gobiernos y las corporaciones hacen en secreto integrar más que castigar, lo que les decía el fenómeno de megavideo comparable a la quema de la biblioteca de Alejandría como no lo entendemos, lo matamos, como no lo entendemos, lo incendiamos integrar visiones y modelos y no satanizar porque sea distinto y aquí, lo que les decía, la creatividad cambia la ecuación esto es un modelo que se llama The Fan Theory o la teoría de la diversión y hay muchos videos de estos en YouTube ¡Gracias! 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 Bueno, esta era como un poco la idea Muy buenas La pregunta, más que esto, una pregunta como una parte de sugerencia, la ponencia que hizo Phyllis en cuanto a que muchas veces nos sentimos perseguidos, espionados En Estados Unidos hay una ley que es la ley patriota, no sé si Alexandra la escucha o la ha leído, que de una u otra forma, cuando hacemos parte de un gremio social, una red social, ellos tienen la potestad de poder quedarse con nuestros datos Obviamente respetando la 1581, que es la data aquí en Colombia, preservando ese tipo de datos, pero como tal siempre nos están espiando, siempre las organizaciones estadounidenses están quedándose con nuestros datos Y los están utilizando para hacer investigación y obviamente tener consecuencias judiciales Un caso de un amigo mexicano, que él es hacker, hacía diversas actividades en México, y cuando fue a estudiar en Estados Unidos, lo llevan a un cuartel, le muestran serias evidencias que ha realizado con unos ataques informáticos hacia el Pentágono Y él ya se da cuenta de que va a ser judicializado, le muestran todos los posibilidades que hizo en la web, obviamente él hacía parte de anónimos y lo judicializan Entonces, de una u otra manera, estaba siendo investigado, por gracias a las redes sociales y a todos los movimientos que hacía sin que él se diera cuenta Eso ya aplica a nivel mundial, no simplemente en Estados Unidos De hecho, la ley patriota dice en una de sus partes que se puede espiar simplemente, supuestamente ellos, a todas las personas que están en el mundo, menos a los estadounidenses El tema en este momento, obviamente sabemos que los gobernantes van a tener durante un momento determinado el derecho de utilizar una ley especial para poner unas chuzadas en un tema particular Porque supuestamente terrorismo, otro, entonces se inventa la ley patriota, que es una catástrofe, pero creo que aquí es peor en Colombia, ¿o no? Entonces, no creo que aquí Colombia está copiando, vemos lo que está pasando con el proyecto Puma Entonces, el problema, lo que es grave a nivel de los estados, es la compilación de la información Como decía el juez Alexander, es decir que si tengo datos muy privados, que se compilan al mismo lugar Tus datos de salud, tus datos bancarios, tus datos, todo lo que estás haciendo en movimientos políticos y todo eso Si se empieza a unir, puede ser catastrófico Ejemplo, estás buscando un empleo y veo que estás endeudado en el banco y además tienes una enfermedad sexual Entonces, no te voy a contratar Puede ser al nivel de intelecto y de títulos, puedes tenerlos todos Pero digo, bueno, esta persona no sirve, porque tiene demasiados problemas financieros No tengo que enterarme de tus problemas financieros para concretarte El problema es esta compilación de información En Francia, existe una organización que justamente, un poquito como la Beas Data aquí Van a compilar y toda la organización tiene que decir qué datos tiene y qué van a hacer con esos datos Y tratan de evitar que una institución pública compile una serie de datos que pueden ser justamente después Utilizadas para controlarte o manejarte Entonces, el problema es que es control y en qué mano va a estar esta información Bueno, ¿alguien más alguna pregunta? Buenos días, una pregunta para Filip Yo escuché que las empresas que generan antivirus también crean los antivirus No sé si sea un mito o es una realidad Y si es así, podemos confiar en los antivirus que instalamos en nuestros computadores No voy a contestar a la pregunta, solo voy a decir qué hago yo Yo no tengo antivirus en mi computador Cuando tengo un problema, cambio de disco duro Entonces, tengo dos discos duros, entonces prefiero cambiar que instalar ¿Alguien? ¿Otra pregunta? Buenos días Las preguntas son simples Estoy incursionando mucho en este mundo Entonces, la idea es como aclarar algunas dudas que tengo Y tengo una pregunta pues para cada uno de los panelistas La primera sería para Filip Y es algo que me causa como mucha intriga A ver Yo noto que de pronto desde esa perspectiva que tenés De analizar esta situación del ciberespionaje Desde una óptica más internacional Porque veo que lo puedes ver como desde otro ámbito La pregunta es De pronto desde su conocimiento ¿Usted cree que puede llegar a pasar en Sudamérica? En Latinoamérica Con tantos países Que están optando por una postura ideológica distinta En cuanto a estos casos de ciberespionaje Nosotros sabemos pues históricamente Que han habido muchas formas de desestabilizar gobiernos De crear guerras De crear una cantidad de circunstancias Que puedan hacer adversas dentro de un país ¿Cierto? Entonces Muchas grandes potencias Se han enriquecido Y han desangrado nuestros territorios Entonces ¿Qué puede pasar a través del ciberespionaje? Con todo este proceso que se está dando en Sudamérica En estas épocas La negociación que hay en este momento Entre la Comisión Europea y Estados Unidos En el Tratado de Libre Comercio Se demostró que todos los que están sentados en las mesas Europeos Están chuzados por Estados Unidos Se demostró No hemos demostrado que Francia también están chuzándolos Es decir que en este momento La guerra es económica Antes se robaba el oro de América Latina Contra espejitos Ahora se va a robar contra computadores Programa de tablet del ministerio ¿Cómo se llama? China hizo una donación a Francia De unos teléfonos celulares A los investigadores Se dieron cuenta los seis meses Que esos teléfonos están chuzados Entonces ¿Por qué? Ahora no se roba el oro Se roban los datos Entonces la información es básico Tener esta información Para poder estabilizar La teoría de complot no creo Pero la teoría que es cierta Es que quiero saber Cómo está negociando la otra parte Yo trabajé en Rusia Y en Rusia en la época Se alquilaba satélites Para poner Enfocarlos frente a una empresa Para saber quién entraba y quién salía Todas las placas de los automóviles en Alemania Y así sabíamos Cuáles eran los proveedores Cuáles eran los clientes Y eso era para el sector privado Entonces la ¿Cómo se llama? Alquiler un satélite y tal Para saber quién entra y quién sale El data en este momento Como la persona que es capaz de analizarlos Vemos aquí una empresa Por ejemplo totalmente ilegal Que es Favalabera Entonces según Lo que tú compras Te van a mandar un catargo específico Por internet Por ejemplo Amazon o Ebay Entonces ellos analizan Tu comportamiento de compra Entonces se puede analizar Un comportamiento de compra Se puede analizar Un comportamiento de ¿Cómo se llama? Social también Entonces obviamente en este momento La guerra es 100% económica Y chuzas Cuando hubo el caso de Prism En Estados Unidos En Francia preguntaron Y todo el mundo Dició Sí, nosotros también estamos chuzando Si tú entras en la página De la NSC Vas a ver cuántos empleos Buscan cada mes Y vas a ver las otras agencias Es un sector en este momento Que no está en crisis Tenías otra pregunta Para los panelistas Bueno, pero había un compañero En la parte de atrás Que ya había levantado la mano Y luego le doy la palabra Ok Mi pregunta es como más abierta Yo creo que la sensación Que tenemos muchos en este momento Es que esta guerra está perdida Que no hay mucho que hacer Y ahí es a donde va mi pregunta ¿Qué podemos hacer? Nosotros en este momento Para contrarrestar esto Tanto los puntos de vista Digamos, desde el aspecto legal O desde un aspecto personal O un aspecto grupal Es decir, ¿qué podemos hacer? Es una pregunta abierta Cualquiera que quiera, digamos Darnos una opinión al respecto Estaría perfecto Porque la verdad es que En este momento Lo que sentimos nosotros Es que no hay nada que hacer Es decir Estados Unidos se tomó el rol De ser el papá de todos Y decide qué hacer Y qué no hacer La ONU no hace nada Nosotros aquí en Colombia Tenemos leyes Digamos, que van dentro De nuestro propio marco legal Cierto, como nación Pero hay gente que está afuera Y no sabemos tampoco De ahí para allá Qué sucede Es decir, ¿es legal? ¿No es legal? Y si es legal o no es legal De todas maneras No es relevante Porque sentimos Que no hay nada que hacer ¿Qué podemos hacer? Es mi pregunta Vea todas las redes posibles Para que llegara este micrófono acá O sea, es un poco eso también Es, yo creo que lo planteaba al final Es, la creatividad cambia la ecuación Es decir, no conformarnos Con lo que tenemos Sino entender profundamente Los cambios estructurales Que estamos teniendo hoy Para saber que estamos Ante un cambio de paradigma Es decir, los cambios son muy lentos Y ahí ocurre mucha diversidad Y muchas mezclas Pero yo digo es Que aquí la clave es Integración Porque ante este tema De redes Ante este tema En el que cualquier persona Puede participar En esos escenarios De desintermediación Yo digo que nos queda Es eso Porque finalmente Cuando pensamos Que habíamos resuelto Las preguntas Teníamos las respuestas Cambiaron las preguntas Entonces hoy tenemos Muchas incertidumbres Y es Hacer Es decir, está todo por hacer Pero no quiere decir Que tengamos guerras perdidas Más bien tenemos guerras inventadas Y lo otro También que quería decir Con lo de los antivirus Que decía Que si los mismos Las mismas personas Que digamos Mueven la economía De los antivirus También Son quienes atacan Y en fin Es que en ese ecosistema Estamos Hoy una persona Que vulnera un sistema Puede ser Digamos El director de seguridad De Facebook O el director de seguridad De yo no sé qué Entonces el tema es Como ese que era malo En un momentico Se vuelve bueno Porque es que resulta Que ya tiene la autorización Para ser bueno O sea, usted es bueno Y venga, haga eso Que sabe aquí Es saber Enfocar ese conocimiento Que tenemos tan plural Y tan diverso Es un poco eso Alessander Algo que me preocupa En las universidades Es que a veces Se publica mucha información De los estudiantes El caso del nombre y cédula Con esa información Se pueden hacer Muchos trámites informáticos ¿Qué sugerencias Desde el punto de vista legal O el marco legal Se puede adoptar Para que las instituciones educativas Conserven un poco más Ese tipo de datos Partiendo de que la cédula Y el nombre personal De una persona Oiga redundancia Es una buena herramienta Para hacer cosas La ley 1581 De 2012 Y su decreto reglamentario 1377 De 2013 Establece Las condiciones De tratamiento De datos personales ¿Qué obliga esta ley? Las instituciones públicas Personas naturales O jurídicas Que capturan datos personales Tienen que garantizarle Al titular de la información Que va a tener Confidencialidad Lo que tú exiges Y va a haber garantía Lo que yo tengo que ofrecer Como capturador de datos De que usted No se va a apoderar O su información No va a salir De mi fichero Es lo que tengo Y es por eso Que ustedes Pueden exigirle A la institución Que esté el registro De implementación De la ley 1581 Si no lo están haciendo Ustedes lo pueden demandar Ante la superintendencia Industria de Comercia Y su delegado De tratamiento De datos personales Es un derecho Que tenemos todos los ciudadanos La garantía De que mi información No va a estar circulando A la deriva Lo que tú quieres Seguridad sobre ella Buenos días Mi pregunta es para el señor juez Alexander Díaz No sé si Yo esté mal informado Pero tengo entendido Que aquí en Colombia Un fiscal Puede ordenar Allanamientos Interceptaciones Puede ordenar Cualquier cantidad De esos procedimientos A mí realmente Esto me parece escandaloso Quisiera saber Qué piensa usted Y de hecho Me atrevo a decir Que cualquier colombiano Si se viera envuelto En un proceso Y tuviera un juez Con el conocimiento El bagaje Y la integridad Que tiene usted Ordenando un procedimiento De esos Estaría muy tranquilo Pero me parece Escandaloso Que un fiscal Lo pueda hacer Sí La idea es Concienciar Toda la rama Jurisdiccional A todos mis colegas Hablamos de la judicatura No de la fiscalía Para que conozcan El manejo De la evidencia digital Y no ocurra Lo que nos está exponiendo Porque efectivamente Seguramente Si el delegado No sabe exponer En la propuesta De control de garantías De la captura Del sujeto Que tiene como indiciado La imputación del mismo Y la medida De aseguramiento Que se le requiere En esa audiencia Concentrada Seguramente Seguramente Vamos a tener A futuro Una nulidad Porque seguramente Alguien va a salir Durante la historia De ese proceso Un experto informático Y va a solicitar La nulidad De la actuación Por la ilegalidad Y la irregularidad De la evidencia digital Y Tengo entendido Que el Consejo Superior De la Judicatura A través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Está haciendo capacitación Sobre el tema No sé Cuánto abarca No sé cuál es su agenda No tengo No tengo conocimiento Pero sí Tengo entendido Que se está haciendo Capacitaciones A la Judicatura No sé si la Fiscalía Está haciendo lo mismo Pero Quisiera ampliarle un poco Tú me pareces Dar tu opinión personal ¿Sí? De cómo es posible Que en Colombia Un fiscal Venga a ser Juez y parte Porque lo que pasa Es que el fiscal Viene a ser una parte ¿Cierto? La parte opositora De la defensa Y resulta que el fiscal Acá puede ordenar Allanamientos Interceptaciones Etcétera O sea ¿Qué piensas de eso? ¿Y por qué se permitió Que eso ocurriera en Colombia? Es una prueba Sorpresa En razón Que se quiere Es capturar Casi en flagrancia Al delincuente Si queremos Capturar al delincuente Sorpresivamente Pues no podemos Avisarle Si le avisamos Pues guarda Todo A mí me han llegado Audiencias En donde Tengo que legalizar Diez allanamientos En donde En esos diez allanamientos De traficantes De Narcóticos No se encontró Absolutamente Nada Incluso Me han dicho Que les han dejado Un aviso Que se la dejamos Limpia La casa O sea Que sabían Que la La práctica Del procedimiento Judicial Ya lo tenían Advertido Eso muchas veces Por filtración De la información De lealtad Institucional Eso no Podemos pensar De que también Puede ocurrir O también De que Ya Ese no es El centro De operaciones Ya Están conocidos Ya Es tan barrido El 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 centro De acopio El centro De distribución El centro De comercialización Que cambian De De punto Para la distribución La prueba Tiene que ser Así Sorpresiva La prueba Tiene que ser Así Sin Mencionar Sin aclarar Sin anunciar Lo mismo Cuando hay Una medida Previa En un proceso Ordinario Cuando alguien Cuando los abogados Ordenan Solicitan El embargo De un predio Para garantía De una obligación El demandado No sabe Que va a pasar Eso Porque si supiera Que pasaría Exacto Buenos días Bueno es una pregunta Parecida a la A la que acabó De hacer el compañero Si Cuando se presenta Por ejemplo Una prueba Ante un juez Y uno empieza No a utilizar Muchas palabras Técnicas Sino pues Muy administrativas Para que sean Entendibles Uno dice Señor juez Fue Una giga De información La que La que se va A presentar En evidencias Y Ocurrió Una vez Que dijo El juez No pues Cuando tenga Dos Tres O cuatro Cuando tenga Más Pues La recibo Y Las miramos Entonces Es ese desconocimiento Él Desconoce La cantidad De información Que podría Haber en una giga Y es muy parecida A la pregunta No debería ser Obligatorio Que los jueces Y los fiscales Tuvieran un mínimo De conocimiento Técnico Para eso Porque es que Cuando uno Es perito Cuando uno Trabaja en Investigaciones Informáticas Aparte Que uno Tiene que Presentar Las pruebas Bueno Analizarlas Presentarlas Pasarlas A un lenguaje Administrativo Tiene que darle Una pequeña cátedra Una pequeña Introducción Al juez Entonces Es Es grande Y una segunda Hablando De La evolución Del sistema Esperanza El Puma No sé Si Finalmente Como se dice En los medios Se va a utilizar Es para Capturar Información De una persona Que se Presuma Que está Delinquiendo Pero Que va a pasar Con el Puma Finalmente Quien lo va a Administrar Y quien va A vigilar A los Administradores Y quien va a Vigilar A los Administradores Y eso Gracias Con la primera Pregunta A mi Para ser Juez penal Me exigen Especialidad Como penalista Y yo soy Especialista En ciencias Penales Y criminológicas De la Universidad Externado De Colombia Para ser Penalista Para ser Juez penal Me exigieron Ser Especialista Yo he exigido Y he sugerido Yo exijo En la academia Le he sugerido Al Consejo Superior De la Judicatura Que todos Los jueces Que conozcan Delitos informáticos Deben ser Especialistas En nuevas tecnologías De derecho Y protección De datos Como lo soy yo Porque si no Vamos a tener El inconveniente Que nos acaba De decir tú Y ese es mínimo El que dices tú Es mínimo Es un ejemplo Ridículo Discúlpame No te quiero Peyorizar Mínimo Los ejemplos Son más complejos Los problemas Son más grandes Los que tiene La Judicatura De Colombia Más grandes Que uno se pone A hablar Es que no puede Uno hablar Diferente Cuando habla Uno de tecnología Uno no puede Hablar Diferente Así Trate De ser Sencillo Y elemental Usando un Glosario Básico Básico Si no lo entienden No hay nada Que hacer Y si ese Glosario Básico Va vinculado A algo Legal ¿Cómo quedamos? A futuro Una nulidad Violación Del debido Proceso Violación Del derecho De defensa Son derechos Fundamentales Independientemente Que el indiciado Perdóneme El adjetivo Sea un hijo De píldora Ese término Lo encontré Acá En Antioquia Él tiene Derechos Fundamentales Para proteger Independientemente De la clase De ralea Que sea La clase De tipo Un bellaco Pero él tiene Derechos Fundamentales Para proteger Y nosotros Los de la Judicatura El juez De control De garantías Como soy yo Nos corresponde Independientemente De su conducta Que se le respeten Lamentablemente El delegado Que presenta El caso No conoce A perfección Y lo debe hacer Y lo debe conocer Les voy a traer Un caso Imagínense Que cuando existía Por fortuna En otrora Oportunidad El DAS El delegado Para fundamentar La detención Preventiva Del indiciado Ya imputado Me dice Su señoría Tenemos Tenemos los siguientes Registros Contra Pedro Pataquiva Pedro Pataquiva Es mi Personaje Y contra Pedro Pataquiva Existen No me No me Aclaraba Si se trataba Una homonimia Y homónimos Hay Y decía Oficio Del juzgado 33 De instrucción Criminal Por hurto Orden de captura Por el juzgado 20 penal Del circuito De Medellín Por estafa Resolución De acusación Del juzgado De Santa Marta Por el delito De falsedad Y yo le decía Al delegado Usted estableció Esos registros Si corresponden Al señor Que tenemos Acá al frente Hoy Usted Verificó Si esos Registros Están vigentes Usted Supo Si La orden De captura Contra el señor Que dice usted Que es el Que pasó Con ese proceso Lo condenaron Una orden De captura De El año 2007 A hoy Lo condenaron Lo absolvieron Que pasó Porque una orden De captura Debe estar Dentro De un proceso Y ese proceso Debe tener Un trámite Y todo Trámite Judicial Debe terminar Con una sentencia Absolutoria O Condenatoria ¿Qué pasó? ¿Hubo juicio? ¿Suspendieron O cancelaron La orden De captura? Delegado No me sirve Esa información Esa información Quería fundamentar La proclividad Del sujeto A la conducta O comportamientos Ilícitos Le dije No me sirve Usted sabe Perfectamente Que lo único Que me sirve Es que Usted me haya Verificado Que el sujeto Que aparece Registrado En esa acta Que usted me trae En soporte papel Sea el señor Que está acá Y si ustedes Leen eso Alguno que haya Tenido en sus manos Ese registro Dice El DAS No se responsabiliza Si se trata De una homonimia Y el DAS No se responsabiliza Si esa información La utiliza O sea que El delegado Era el responsable De usar la información No el DAS Que era el que Se la suministraba ¿Ah? En el Distrito Ufizial Ibagué Paramos eso Por mí Por mí Y Más de un delegado Se molestó Conmigo Doctor Usted está Entorpeciendo Las investigaciones Le digo ¿Por qué Delegada? Porque usted Ese garantismo Suyo Nos está Perjudicando Usted sí Leyó la Constitución Delegada Usted sí Leyó El 215 Leyó El numeral Tercero Las atribuciones Que tiene La fiscalía Recuerde Delegada Que cuando usted Vea Posiblemente La vulneración De un derecho Fundamental Usted está Obligada A llevarlo Al juez De garantía Para contar Con la anuencia De él Previa Y usted Tiene la Atribución Lea La Constitución No es Mía No es Capricho Mío Delegada Léalo Yo no Yo interpreto Yo no Promulgo Yo no soy Legislador Soy juez Buenos días La pregunta La pregunta Va para los tres Disculpame Me emociono Mucho Puma Va a ser Administrado Por la CTI De la Fiscalía Y se dice Que van a haber Controles Sobre el ejercicio De Puma Van a haber 700 Puntos De Conectividad De Puma 400 En Bogotá Y los otros 300 En el resto Del país Eso nos Corresponde A nosotros Si leemos Muy bien El informe De Puma Cuando un delegado Nos lo ponga A disposición Para el control Previo O posterior De constitucionalidad De lo hallado Nosotros Los jueces De garantía Somos los que Vamos a darle Transparencia A ese hallazgo Ahora sí Bueno Esta pregunta Va para los tres Bueno A mí me llamó Mucho la atención Lo del señor Alexander Que estaba mencionando Sobre lo de las Parejas Los amantes Y esa cosa Resulta que Hoy en día Estamos viviendo Esa cultura No sé si sea Una goma O una moda Por las tecnologías No sé De que sus parejas Ya tienen pues Como esa forma De que Ya graban pues A sus parejas Haciendo relaciones O tomando fotos Por ejemplo A una amiga mía Le pasó algo así Que ya el novio Pues quería grabarla Tomarle fotos Bueno Tuvieron un problema Muy feo Y cuando terminaron Él divulgó Las fotos De ella Las grabaciones Todo Por redes sociales Difamándola Tratándola De mejor dicho La de La por debajo Cierto Yo pienso que Bueno De acuerdo a sus argumentos Se puede mandar Porque está Atentando contra La dignidad humana Contra la persona Yo quiero saber Como que Medios cibernéticos Y que medios legales Se puede Recurrir Mi amiga Como para que Esa persona Digamos Pague por lo que hizo Bueno Independientemente Que hayan terminado No se puede Atentar contra La persona Muchas gracias Bueno Después de esto Hacemos dos preguntas Para finalizar Porque por razón De tiempo Tenemos que Darle el espacio Al ponente Que sigue Antes de dejar La palabra A la parte legal Hay un caso Que es el caso Barbaras Tresen No se si conoce Este caso Barbaras Tresen No quería Que sus fotos Fueran tomadas De su casa Saterital Y se dio cuenta Que salieron Estas fotos Entonces Decidió hacer Una demanda El problema Es que el día Que hizo la demanda Eso volvió A ser público Entonces Se echó En todas partes Hay que tener cuidado También en las demandas Otra cosa Entonces puede ser Que el novio Está de buena fe Pero el novio Tiene esto en el celular Y pierde el celular Y otros lo recupera Entonces también Uno o dos parejas Los dos pueden estar De acuerdo Hasta decir Mira nos filmamos Es una pareja chévere Saben que los dos Son de buena fe Pero eso se pierde Le pasó el caso A una profesora En Bogotá Lo tenía en su memoria USB Uno de los estudiantes Robó esta memoria Y lo divulgó Por las redes sociales Ahora dejando La parte legal Entonces no da Parpaya Sí claro Tiene que instaurar Una denuncia Ante la Fiscalía General de la Nación Y decir ella Que denuncio A tal persona Por el delito De violación De datos personales Artículo 269F De la ley 1273 de 2009 Es delito Eso no es injuria Porque muchas veces La Fiscalía No sé si Es por Ser muy pragmáticos En la cantidad De trabajo Que tienen O no conocen La norma Prefieren La imputación Por injuria Que por el De violación De datos personales En cuanto a Capacidades técnicas Forenses Es fácil Establecer El origen De la De la publicación Nosotros ya Hemos tenido Varios casos Y Y nos ha llevado A éxito Esa situación Forensemente Se puede Pero tienes El éxito De la prueba Forensa Es que se extraiga Correctamente Ese es el éxito Si ustedes Acuden Al amigo Al hacker De la esquina A un conocido Eso no le va a servir Para nada Si lo llevan Al proceso Para nada Le sirve Y lo único Que van a gastar Es No más No le sirve Para nada Tal vez Para sufrir Más bien De ustedes La situación En que La verdadera Razón De la publicación Ustedes tienen Que buscar A un forense Que sepa Extraer Legítima Y constitucionalmente Bien La evidencia Para que La amarre Bien En cadena Y custodia Y pueda haber Una buena Aducción Procesal Si ustedes No hacen eso Señores O señoras Van a Estar llorando La publicación De esa imagen Por el resto De sus días Buenos días A ver En el contexto De una organización En una empresa Si en la política De seguridad De la información Indican Que con la finalidad De proteger Los activos De información La organización Puede monitorear Las actividades De los empleados ¿Es esto legal? Teniendo en cuenta Que violaría El derecho fundamental De la intimidad Y podría considerarte Ese caso También como Ciberespionaje Cuando promovemos La capacitación Para la implementación De unas buenas PSI Lo primero que le decimos A la persona Que nos contraten Ese ejercicio De capacitación De instrucción O formación Es la redacción De unas buenas PSI Y una buena PSI No es transcribir Como muchas personas Están haciendo Muchos consultores Facilistas ¿Qué están haciendo? Traducen la 27001 Y la 27002 O toman las que ya Están traducidas Y las implementan Las enchufan Y recuerden ustedes Que esas Esas 27001 Y esas 27002 No están En el contexto Constitucional colombiano No están No están homologadas En el contexto Legal colombiano Entonces Quien hace la consultoría Tiene que contextualizar Contextualizar Y homologar Ese régimen normativo De protección De la información Al sistema nuestro ¿Eso qué quiere decir? Reformar El RIT ¿Qué es el RIT? Reglamento interno de trabajo ¿Cuántas veces Argullendo lo que dice el señor? Despido porque Usó mal el computador Fue leal con la información Y lo despido Por justa causa Aparentemente Entre comillas Y ese desleal Que efectivamente lo es Demanda Y el hombre gana Una millonada Y el presunto perjudicado El patrón que lo echó mal Perdónenme el término Echar Lo desvinculó Pierde Y esa no es Es porque No se hizo la inversión Adecuada Para realizar Y constituir Unas verdaderas PSI Y si entre las PSI Aparece Que tiene que Extenderse Un acta De Acuerdo De confidencialidad Y ese acuerdo De confidencialidad Se extiende A A conductas Como la que tú Relacionas Es legal El monitoreo De todos los ficheros De los empleados De la empresa Que se han sometido A esas PSI Entonces vamos a cerrar Con la última pregunta Buen día Bueno Mi pregunta Tiene que ver Con la temática De gobierno abierto Soy un apasionado De esa temática Y sobre todo En la libertad De los datos Y de la información En Colombia Ha habido Ciertos avances En este aspecto Como es la liberación De datos A través de un portal Que se llama Datos.gob.co Pero Me gustaría saber Desde sus perspectivas Que opinan Acerca de que Lleguemos a un gobierno Totalmente abierto En esos dos factores En datos Y en información Yo veo como Dos posibilidades Una es como Tomarse el activismo Y como el modelo De Wikileaks Y liberar información La otra Es que el gobierno Está liberando Esos datos Y propone Hacer aplicaciones Que le den valor Agregado a esos datos Y pues Que con eso Demostrar la utilidad ¿Cuál sería La mejor alternativa A una mezcla De estas dos Y hacia dónde Viene el futuro De un gobierno Transparente Y abierto Gracias Bueno Entonces vamos a dar La oportunidad Que respondan Los tres Y arrancamos Con Filip Que ha trabajado El tema De Wikileaks Datos Hay que saber Cuáles Datos Se pueden liberar Porque hay datos Que son necesarios Para la seguridad Del Estado Es decir Por ejemplo Si libero Todos los datos De la justicia Si habiendo Todos los procesos Que están en curso Lo puedo utilizar A bien O a mal Ahí esta persona Está denunciando Entonces Yo tengo intereses Contrarios Entonces lo mando A no sé qué Entonces Por ejemplo El ICFES Liberó unos datos De la anotación Hasta aquí en Colombia Sin poner los nombres Eso permitió A los estadísticos Justamente hacer cosas Con estas Aplicaciones Si tengo todos los datos De tránsito Puedo justamente Crear con esto Pero como digo Ojo Hay que tener cuidado De ciertos datos Que son sensibles Que mal utilizados Porque es bueno Que la comunidad Se toma el poder Pero depende De qué comunidad Si es un grupo Extremista De un lado O del otro Entonces puede ser problemático El proceso De Open Data Es un proceso Que iniciaron Desde Inglaterra Llegó después A otros países Está llegando fuerte A Francia Vemos que Medin También el tema De bibliotecas Y todo eso Está promoviendo Toda la parte De Open Data Entonces hay muchos datos Que es bueno Tenerlos liberados Porque permite No solamente Para hacer aplicaciones Para todos los científicos Si queremos hacer Una investigación Tener esos datos Y puedes trabajar Con datos reales Eso es una bondad El problema Es que no tienen Ficheros totalmente Estándares Entonces poco a poco Las instituciones Están subiendo sus datos Pero solamente Ojo y repito Hay que tener cuidado En esos datos No poner todos los ítems Por ejemplo El tema del ICFES No hay que poner los nombres Porque no queremos saber Cómo le fue a fulano Durante toda su escolaridad Pero queremos saber Cómo va una clase de edad Y tener cuidado Y tener cuidado en esto ¿Te dijo la palabra? Te dijo la palabra Sí, coincido con lo que dice Filipe Y con lo que planteabas Yo pensaría Que tenemos que pensar Otras formas De gobierno Otras formas Donde esa pluralidad Y esos ideales democráticos Sí se puedan cumplir Entonces Yo lo que digo es Estamos ante nuevos retos Ante nuevas oportunidades Pero yo creo que El camino es ese Porque es que si nosotros Intentamos controlar El flujo informacional Vamos a tener Esas guerras perdidas Porque estamos intentando Controlar Donde no hay centros Como decía Jawa Reynos En su libro Multitudes inteligentes Las redes se autorregulan Entonces Cómo nos autorregulamos Nosotros también O sea Yo creería En la descentralización Creería En lo abierto Creería En lo flexible Y creería En ser Coherentes Con una sociedad red Que no solamente Esté ahí Como puesta Digamos De nombre bonito Sino que realmente El tema funciona Para redondar Sobre el tema De Wikidik Wikidik Ellos se equivocaron Cuando publicaron Ciertos documentos Con nombres Es decir Tener el nombre De tal agente secreto Y todo eso Es peligroso para él Y su misma familia Entonces ellos también Después empezaron A poner freno Diciendo Bueno Hay cierta información Que hay que dejar Confidencial Pero Fenómeno como Wikidik Es excepcional Nos damos cuenta Justamente De cosas De todas Las cosas oscuras Que están haciendo Ciertos gobiernos Y ciertas organizaciones Sí Entonces Tenemos que Concienciarnos Sobre el tema De la clase De datos ¿Qué datos Vamos a publicar? Si yo tuviera Preferencias sexuales Singulares Es un dato Para transportarse Libremente ¿Y a cuánto No le gustaría Tener esa información En su mano Para difundirla Y Y el dinero Que podría sacar Lograr Yo estoy convencido Y mañana Mañana cuando Se consuma La conducta penal Ya no hay nada Que hacer Así me arrodilla Ante el juez Él no me va a perdonar Porque así no se Hace justicia Los datos Los datos sensibles Mis preferencias Religiosas Mis preferencias Políticas Mis preferencias Sindicales Mis preferencias Humanitarias Mis preferencias Sexuales Mi origen Mi origen Écnico Y Mis datos De salud Son datos Sensibles Son datos Que requieren Ex profeso Autorización Del titular Ustedes No pueden Tener información De esa naturaleza En su poder De terceros Si el tercero No lo ha autorizado A ustedes A tenerla Es delito Señores Es delito Y ustedes No pueden decir De buena fe Yo no pensé Que fuera delito Es delito Señores En Colombia Es delito Ahora Ustedes tienen Que congeniar Homologar Ser conteste Entre la 1581 De 2012 La ley De tratamiento De datos personales En donde exige La autorización Expresa Del titular De la información Con la ley 1273 De 2009 Artículo 269F Violación De datos Personales Que violación De datos Personales No solamente Es que yo sepa Donde vive la niña Que es un Es un Un dato Semi público Pero yo no puedo Por qué utilizarlo Con qué fines Tiene alguna vinculación Conmigo Con mi empresa Las vinculaciones De la tenencia De la información Debe vincularlo Debe tener un contacto Inexplicablemente Yo no puedo Tener información Almacenada Yo tengo que Desarrollar Un objeto Lícito Para almacenar Información Aquella que no Requiere autorización Y de aquella Especialmente La que sí Se requiere Entonces La política De datos Abiertos Debe estar Siempre sujeta A condiciones Administrativas Que el Estado O un órgano De control Maneje esta Información Y Parámetros Legales Gracias Bueno De esta forma Cerramos el panel Muchísimas gracias Por participar Qué bueno Que les haya gustado Y los invitamos A que permanezcan En sus asientos Que ya en poco Estará con ustedes Torre Negra Muchísimas gracias A todos